¡Sobrino! Bienvenido a los 5 mejores coches que veremos en The The Crew Motor Fest según el becario que solo se mueve en metro y burro. Número 5. Toyota Supra A80, una leyenda atemporal. El Toyota Supra A80 representa una historia de amor atemporal entre los entusiastas del automóvil y el mundo de los deportivos. Sus elegantes líneas y sus potentes prestaciones evocan un sentimiento de nostalgia y reminiscencia de la cultura de los coches clásicos de Hawái. El icónico diseño del Supra atrae las miradas y suscita conversaciones, sirviendo como testimonio de la perdurable pasión por la excelencia automovilística. Con su estatus legendario y su emocionante dinámica de conducción, el Toyota Supra A80 encapsula la fusión de tradición y modernidad que definen la cultura automovilística hawaiana, convirtiéndolo en un imprescindible en tu garage virtual. Porque en el garage real solo tenemos una bicicleta con las llantas ponchadas. En Motor Fest los coches son algo más que un medio de transporte, son los vibrantes personajes de esta aventura. Desde los más elegantes y suaves hasta los más extravagantes y trepidantes. ¿Listos? ¡Que siga el número 4! Número 4. Jeep Runler Unlimited. Abraza el espíritu de Aloha. La Jeepetta ocupa un lugar especial en los corazones de los entusiastas de los coches en Hawái. Su robustez y versatilidad lo convierten en el compañero ideal para explorar los diversos paisajes de las islas. Tanto si estás recorriendo las arenosas orillas de la playa como conquistando los desafiantes senderos de la selva tropical, el Jeep Runler Unlimited abraza sin esfuerzo al espíritu Aloha. Su diseño de escapotable te permite sumergirte en un entorno tropical, sintiendo la cálida brisa y el sol sobre tu piel. Este icónico vehículo encarna la naturaleza relajada pero aventurera de la cultura automovilística hawaiana o de Karol J. ¡Cualquiera de las dos! Número 3. Bugatti Bolide. Potencia desenfrenada. El Bugatti Bolide personifica la búsqueda de la perfección automovilística, lo que lo convierte en una joya encodiciada. Digo, allá por el 2010, todos queríamos un Bugatti. Luego nos enteramos cuánto cuesta mantenerlos y... ¡pues no! Este hipercoche encarna la fusión del lujo y el rendimiento, superando los límites de la velocidad y la ingeniería. Al dar rienda suelta a su potencia desenfrenada por las impresionantes carreteras costeras de Hawái, casi puedes sentir el espíritu de las leyendas hawaianas guiándote hacia adelante. El Bugatti Bolide ejemplifica la búsqueda incesante de la excelencia, alineándose perfectamente con los altos estándares establecidos por la cultura automovilística hawaiana. Dale a tu y yo de 5 años el carro dentro del juego. Número 2. Fort Bronco. Conquista la belleza indómita. ¡Ah! La Fort Bronco. Es el símbolo de aventura, perfectamente alineado con la indómita belleza de los paisajes hawaianos, como mi natal Sinaloa. Con su diseño robusto y versátil, esta leyenda todoterreno está preparada para enfrentarse a las rocas volcánicas y los senderos selváticos que definen el terreno hawaiano. Abrazando el espíritu de exploración, el Fort Bronco te permite aventurarte fuera de los caminos trillados y descubrir joyas ocultas, solo accesibles para aquellos con gusto por la aventura. Mientras navegas por la encantadora naturaleza de Hawái, el Bronco se convierte en tu compañero de confianza, encarnando la libertad y la emoción que hallazan en el núcleo de la cultura automovilística hawaiana. ¡Y del norte de México también! Menciones especiales. Ferrari F40, una leyenda viva. El Ferrari F40, trascendiendo generaciones y cautivando a los amantes de los coches de todo el mundo. Aunque no está directamente vinculado a la cultura automovilística hawaiana, su atractivo temporal y sus asombrosas prestaciones lo convierten en una mención memorable. Porsche Taycan Turbo S, abrazando la revolución eléctrica. Aunque la cultura automovilística hawaiana tiene una gran afinidad por los coches clásicos y los vehículos de altas prestaciones, también abraza la revolución eléctrica que está arrasando el mundo del automóvil. 1. Lamborghini Revuelto, el epítome del exotismo El Lamborghini Revuelto, nuestra carátula del juego captura sin esfuerzo la esencia de la cultura automovilística hawaiana. Con su diseño elegante y aerodinámico, esta obra maestra italiana llama la atención en las vibrantes calles de Honolulu. Su potente rendimiento y estimulante aceleración reflejan la emoción de cabalgar las legendarias olas de Hawái, mientras que su lujoso interior garantiza una experiencia de conducción cómoda y elegante. Ya sea recorriendo las carreteras costeras o haciendo una gran entrada en las reuniones automovilísticas más candentes de la isla, el Lamborghini Revuelto representa el epítome del exotismo, combinándose a la perfección con la belleza y la opulencia que ofrece Hawái. Por cierto, ¿sabías que la producción de revueltos, jeje, revueltos, ya está vendida por los próximos dos años? ¡Así es! Si no quieres perder la oportunidad de manejarlo, podrás hacerla de manera exclusiva en Hawái en Motorfest, así que prepárate. En The The Crew Motorfest, estos cinco coches capturan el espíritu y la diversidad de la cultura automovilística de Hawái, desde el exótico encanto de Lamborghini Revuelto hasta la robusta aventura del Ford Bronco. Cada vehículo aporta su propio encanto a las carreteras virtuales de Hawái, así que abróchense los cinturones, sobrinos entusiastas del automóvil y prepárense para deleitarse con la belleza, la potencia y la emoción que les esperan en The The Crew Motorfest. Es hora de encender los motores, navegar por las carreteras abiertas y crear recuerdos inolvidables en un mundo en el que la cultura automovilística hawaiana cobra vida. Prepárense para abrazar el espíritu al hoja, mezclar la tradición con la innovación y deleitarte con el placer de conducir en el paraíso, aunque sean tu consola o PC. Mientras, iremos a la parada de burros porque el becario ya se va. ¡Hasta la próxima, sobrinos! ¡Bye!